Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 4, Real Sociedad 2 Ha sido un partidazo del Barcelona Sobre todo la primera parte, como hemos visto El Barça muy superior a la Real Sociedad En presión, en ocasiones, en tiros a puerta, etc. Me ha gustado todo el equipo y todos los jugadores Partidazo de Griezmann También de Eric García, de Memphis Depay De Piqué también, que cuajó un buen partido También marcando el primer gol, lógicamente Y sobre todo el partidazo de Martin Braithwaite Ojo que el Barça va a recibir una oferta brutal Por Martin Braithwaite esta semana que va a entrar Y sobre todo me ha gustado la sensación de equipo Que ha dado hoy el Barcelona Hoy el Barça ha jugado como equipo Y eso la verdad es que gusta Porque cuando estaba Lionel Messi Los jugadores se relajaban Daban el balón a Messi Y que Messi resuelve todo Y eso es obviamente, ni es justo Ni es un juego de equipo La única nota negativa del partido Fue no ver debutar a Yusuf Demir Pues Ronald Koeman siempre tiene que hacer algo Este entrenador Para fastidiar un poco a los aficionados Ya sabemos como es Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça que estamos empezando muy bien Y nos vemos muy pronto En mi próximo video ¡Suscríbete al canal!